Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos que nos tome una llamada telefónica, quien a partir de hoy es el presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Héctor Pizano, quien bueno, pues asume después de un proceso en el que quedó finalmente como candidato único, ayer terminó el periodo de José Socorro Velázquez al frente del tricolor. Héctor, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. A la vez, Solía, muy buenos días, gracias a ti, a tu equipo, y sobre todo la oportunidad de hablar con tu amplio auditorio a la orden. En periodo vacacional, en un día completamente de azueto, ¿qué está preparado para que asumas como dirigente del PRI? Sí, bueno, comentarte, Sonia, nosotros desde la semana pasada estuvimos trabajando en los temas administrativos de esta transición. Afortunadamente, tenemos que tener una gran cercanía y amistad con el Estado, Socorro Velázquez, por lo cual fue un progreso muy rápido en el que revisamos los pendientes, temas que tienen que ver con los puntos jurídicos del partido, tú conoces la responsabilidad que se tiene hoy con los institutos políticos en el término de las finanzas, en la comprobación, la transparencia, y bueno, fue parte de la agenda, concluimos ese ejercicio, y hoy realmente lo que hacemos es asumir, asumir ya las responsabilidades en virtud de que concluyó el periodo como señalaste de Socorro Velázquez de ayer, y hoy, Mariana Fernández, servidor, ya tenemos en nuestro cargo la dirigencia y los trabajos de este instituto político por los próximos cuatro años. Claro. Señor Pizano, le saluda Belén Zapata. ¿Qué se tiene preparado para hoy? ¿Cómo será la ceremonia? ¿Quiénes están invitados? Cuéntenos un poquito sobre este evento y a qué hora se iniciará, por supuesto. No hay un evento, Belén, como te comentaba, es un tema de asumir ya las funciones, la verdad es que ya tomamos protesta, el día que se concluyó el proceso electoral, ahí Mariana Fernández, servidor, tomamos protesta ante el consejo político, los militares y participantes que nos acompañaron, y lo más probable es que posteriormente tengamos un evento con el dirigente nacional, que es donde en pocas palabras tendremos un tema formal, para efecto de condenar con su trabajo hoy, lo que hacemos es ya tomar la rienda de los, las labores que venía desempeñando la dirigencia, tenemos en puerta una asamblea nacional, importante, que inicia en abril y termina en agosto, donde ya estamos en los preparativos, la semana que entra hay varias reuniones que tienen que ver ya sobre la temática y quienes van a dirigir estas comisiones, como a esta importante asamblea, y por otro lado, tenemos ahorita un proceso que desde la semana pasada asumimos, que es ver cómo se incorpora el mayor número de jóvenes de Jalisco a la convocatoria de la Escuela Nacional de Cuadros, estamos en un proceso electoral importante en cuatro estados de la república, donde particularmente Jalisco ha estado apoyando y seguirá apoyando en el tema del Estado de México y Nayarit, con personal nuestro que está apoyando en labores de capacitación, en la sociedad jurídica y otros que nos pidieron desde el Comité Nacional apoyar en estas campañas, que se hace normalmente, y obviamente el trabajo que tú conoces es importante, que es continuar con la revisión y la renovación de tres comités municipales que quedaron pendientes del proceso tan amplio que llevó la dirección, entre otras de las muchas labores que tenemos, y construir una agenda importante de temas que queremos hacer junto con la sociedad para poder hacer de este partido un partido realmente atractivo y que se vincule con lo que la gente hoy reclama y pide que los políticos hagamos. Héctor, ¿habrá cambios en el resto de la estructura del partido? Así es, estamos en este proceso con Mariana viendo a quién se van a integrar a este comité, que antes de una semana estaremos presentando quiénes son quienes están al frente de las diferentes secretarías, ya se presentaron algunas renuncias de quienes venían desempeñando cargos, todos estuvimos atentos viendo el tema jurídico, hoy estamos para que se miran en la tramitación de los poderes y todo lo que se requiere ya para tener ante las autoridades electorales la representación formal y poder así actuar con el debido cuidado, porque todo recorra que es un proceso ya jurídico electoral de aquí en adelante y más en septiembre que inicia el próximo periodo de proceso hacia la elección del dieciocho y necesitamos ir construyendo todo este andamiaje de candidaturas, de procesos de renovación, de consejos, en fin. Un camino que no será fácil, Héctor, supongo tú ves las encuestas, ¿no? Me imagino que se han estado publicando tanto nacionales como locales, un camino cuesta arriba para el revolucionario institucional. Es un gran reto, Sonia, bien lo señalas, somos atentos y tú sabes que estamos siempre pendientes de cualquier estudio de opinión, yo creo que lo último que debe hacer un dirigente es desestimar cualquier estadística, cualquier encuesta y hay que atendernas, hay que ponerse a trabajar, insisto, tendremos que construir con la gente una propuesta que nos permita hacer una opción, una opción viable para el 2018 y y obviamente brindar a los perfiles que presentaríamos a las diferentes candidaturas desde el gobierno del estado, senado, diputados reales y locales y los presidentes municipales y este tema que nosotros hemos venido impulsando muy fuerte, que es el tema de la igualdad, que nos preocupa que podamos presentar al mayor número de mujeres en las candidaturas importantes que tendremos para el próximo proceso y que manden este mensaje donde esta agenda que impulsó el señor gobernador y nosotros, el partido del 2012, siga avanzando. Este proceso de decisiones es determinante, Héctor, porque, bueno, ya el partido ha enfrentado momentos en que debido a las malas decisiones de sus dirigentes se enfrentan a campañas que en política se conocen como de brazos caídos, ¿no? Pristas que no hacen nada para que los candidatos ganen. Así es, uno de los principales retos y proyectos que tenemos en mente, tanto manera conservadora, es precisamente poder motivar a esta militancia que afortunadamente está a lo largo de el estado, es una amplia militancia, recordar, publicar hace poco el registro que se tiene ante el Instituto de los Militantes, estamos llegando a casi 300 mil, nuestro trabajo será ampliar esa militancia, pero sobre todo una militancia activa que participe, que tenga carrera, que se sienta tomada en cuenta, porque al final de cuentas, al final del camino, si no se sienten involucrados en la toma de decisiones, si no son tomadas en cuenta en las propuestas que haga el partido, sencillamente nos verán pasar y no harán su trabajo en el espacio que ellos tienen, seccional, colonia, donde ellos se desenvuelven, y que esa es la verdadera fuerza del partido, cuando no puedes convocar a todos a un mismo proyecto, difícilmente obtengo algunos resultados. Claro. Señor Pizano, ¿qué va a pasar con el resto de contendientes que aspiraban a ocupar este cargo? Le pregunto, en el caso específico del señor Leobardo Alcalá, quien ha sido uno de los principales críticos del proceso, ¿será integrado también a alguna parte del equipo? ¿Qué planes hay, qué diálogo hay con Leobardo Alcalá? Belén, precisamente es parte de lo que hemos estado trabajando, porque para nosotros es importante, bueno, no sé si conozca yo, no sé si conozca yo, no tengo una entidad de muchos años con Leobardo, con él, con más integrantes del denominado grupo de universidad, con quienes hemos trabajado mucho tiempo y que nos importa, no solo que estén inventos, sino que tengan la oportunidad de desarrollar ese liderazgo que reconocemos todos de antes y fuera del PRI, y que yo te puedo asegurar que estaremos trabajando en conjunto, él al momento, acordarás, encabeza un movimiento muy importante, denominado un montón del Estado, que le ha estado dando un nuevo activismo, pero también se está planteando la posibilidad de incorporar, no solo a esas tareas, sino a otras más, en un aspecto más general del partido, tenemos a Rubén, que está creyente del movimiento territorial, y tenemos el mismo Alfredo Barra, que en su momento levantó la mano, que tienen su liderazgo, no solo en Taquepa, que tienen otros municipios, que nos importa, que todos los que levantaron la mano para decir que buscaban decir partido, nos ayuden a conducir este partido hacia el 2018, y hasta el 2021, que termina nuestro periodo. Hay una tradición en el PRIismo, Héctor, de que en los estados en donde hay gobernador, en realidad quien dirige al partido y quien toma las decisiones es el gobernador. ¿Cómo sucederá o cómo se dará esta relación entre tú y el mandatario del Estado, que además tienen una relación personal de amistad? Sonia, bueno, yo afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con el señor gobernador de varios espacios, y hemos tenido esa sana relación de cada quien desarrollar el papel que corresponde, no sin dejar de señalar que obviamente es el periodista más bien posicionado en no solo en el Estado, sino en el país, y que requerimos que esté involucrado en la toma de decisiones y en el trabajo que hacemos, porque al final de cuentas él contará con el respaldo de su partido, y el partido tiene una tarea muy específica que hacer, necesitamos trabajar en una ruta muy clara, que a veces podrá ser crítica del propio actuar gubernamental, porque es el papel que le corresponde a los partidos políticos. Lo que te puedo asegurar es que este PRI, que nos pretendemos desde hoy conducir con la seguridad, hará su trabajo como partido político para que realmente le pueda dar buenos frutos a la administrancia y a la sociedad. Pues Héctor Pisano, sabemos entonces que hoy oficialmente ustedes ya estarán al frente de este partido político. Nos queda apenas un par de minutos y no quisiéramos despedir la charla sin preguntarle sobre esta publicación en días pasados en un diario local, un señalamiento que lo vinculan a usted con un presunto tráfico de influencias mientras estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo. Si quiere mencionar algo, por favor. Sí, claro que sí, te agradezco, Miriam. Primero que nada, he sido puntual, no tengo ningún interés en ese asunto, no he intervenido desde el domingo, yo no intervino en asuntos particulares desde que asumí la sindicatura de Guadalajara, y el asunto lo conozco desde luego, porque estuve al cargo de una representación durante dos años, es un asunto laboral que está casi concluido, está en la etapa de ejecución, donde si no se ha ejecutado parte de la junta es porque hay una serie de amparos que se tienen que desahogar. Hay que recordarle a la gente que las juntas son soberanas e independientes, el secretario no tiene actividad ni atribuciones jurisdiccionales, por lo cual, bueno, este tipo de señalamientos, yo lo veo más en otro aspecto, no es para decir a más político que jurídico, y que yo la verdad, pues, respecto al diario que ha estado publicando sin corroborar información, pero sin señalarlo, hay una serie de precisiones, yo lo que te puedo aclarar con, tengo toda la tranquilidad de lo que hago y he dejado de hacer, siempre me he mantenido dentro de una conducta honorable en los puestos que tengo, y no he participado en una forma indebida en ese proceso, yo como secretario fui muy respetuoso de las juntas, y por ello estoy tranquilo y esperando, si es que el Congreso le da para adelante a ese proceso, pues, decidimos a responder con todo el gusto, porque no hay ninguna participación en intervención de extrever, y menos de un tema indebido, y ahora que señalan un tema penal, soy totalmente ajeno, no conozco, de hecho, el grado ni el avance de ese asunto, que es, creo, lo que más se duele en nuestras publicaciones. Héctor Pizano, muchas gracias por la entrevista, muy buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Sonia, unos segundos para despedirnos, muchas gracias, buen fin de semana y feliz descanso, nos veremos ya en una semana. Así es, Belén, gracias por habernos acompañado, continúe la programación habitual de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias!